Puedo olvidarse de ingorrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que nos hizo temblor de alegría Es inútil que hoy pueda olvidarse de un nuevo amor He besado tus labios mostrando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños estrechas de construcción Pero solo tus grandes me recordó los suyos Inolvidablemente vivían en mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!